que hay amigos buenas tardes como andan que tal fin de semana que tal se la pasaron ya es lunes 4 de diciembre otro mes más ya es el último mes del año ya se va el año 23 pues nos tocó muchos retos este año y yo pienso que fue el año más seco con temperaturas yo creo que ya sobrepasó el récord pienso yo que como les platicaba en los vídeos anteriores en todo el mundo en todo nuestro planeta tuvimos yo creo que el récord en temperaturas y pues más acá en este desierto pero pues ni modo ya hay que acostumbrarnos ya a los cambios este de que se está presentando en el planeta en nuestra casa pues yo creo que nosotros somos los culpables va pero pues ni modo tenemos que este acostumbrarnos ya a lo que nos espera el próximo ciclo y los próximos años ¿no? al menos que que suceda otra cosa pero pues esperemos Dios que que sea para bien para bien pues de la humanidad pero bueno lunes empezando la semana con salud gracias a Dios hoy amaneció fresco estuvo a un grado bajo cero un grado negativo pues es muy normal ya para para esta zona de para la fecha y pues pero bueno hay que protegernos ¿no? ok ya finalizando ciclo ya este yo creo que ya nada más esperar a que se lleven módulos al proceso de despepite y hay un amigo que me preguntó este en un vídeo que que significa cascarilla va ya le le di una explicación ahí le le contesté le escribí lo que es la cascarilla y pues aquí voy a aprovechar cuando se pizca bueno para los que no conocen antes se pizcaba a mano la recolección la cosecha era a mano y en ese entonces yo me acuerdo muy bien hace que será como unos bueno todavía se sigue haciendo en algunas zonas va este en lo que me refiero a aquí en México en la laguna para la gente que siembra superficie de dos hectáreas cinco hectáreas a lo mejor ellos todavía no sé en Tamaulipas este yo creo que Mexicali ya no aquí en Chihuahua ya yo creo que eso ya se dejó y por eso la la cosecha ya se realiza en forma mecánica si este y cuando es una cosecha en forma mecánica ustedes ven lo que alcanza bueno lo que ustedes ven aquí en en pantalla pues prácticamente la máquina se lleva muchos residuos este de la planta no bueno parte de la planta como ramas este y esto es la cascarilla le podemos decir que es este un subproducto lo que es semilla lo que es parte de la hoja muchas veces esto pues fue lo que provocó el producto para la defoliación pero pues muchas veces se lleva algo cascarilla basura y parte de la rama cuando tenemos aquí por ejemplo una buena defoliación muy poca rama lo que se lleva pero cuando ya se nos presenta una una helada que le llamamos aquí este bajas temperaturas todo esto se se congela miren y cuando se congela pues es más basura lo que lo que agarra la la máquina por eso le decía que este cuando es una pizca manual este se aprovecha más por la calidad porque ahí no lleva no lleva cascarilla si no lleva residuos ya poquito tabaquio va pero en sí residuos no porque pues se trata de atrapar la fibra nada más si lo que lo que es le llamamos algodón hueso el algodón hueso pues es este es fibra con semilla aquí está la semilla necesitamos semilla para la formación de fibra porque en la semilla va enrollando la fibra si no hay semilla cuando no hay semilla pues quiere decir que no hubo fecundación que a lo mejor ahí hubo problemas con la con el polen que muchas veces llegó un insecto y mordió el tubo polínico o este ya no hubo ahí este fecundación pero necesitamos la semilla para que para que se forme la fibra ya para que se haga el capullo esto se le llama algodón hueso bueno la máquina tiene una un quitahueso que le llaman strippers la máquina que es un jiner y la máquina trata de que no se lleve mucha basura a la planta despipitadora miren todo lo que es esto va desde la cascaría famosa cascaría si nada más que ahí en la planta pues se muele hay un molino se tritura bien y ya sale ya pues parte del de la norma oficial mexicana 026 que es sag fito mil dos mil catorce perdón ya modificada la norma este es un requisito por lo mismo por las plagas reglamentadas que bueno chihuahua ya zona libre pero es un requisito que las plantas despipitadoras también entran este a la norma oficial 026 si y así yo me acuerdo muy bien todavía hay va existen máquinas por ejemplo los los que le llaman los 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 picas o los dedos como ellos no 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 tienen esas máquinas no tienen jiner nada más atrapa la fibra y se queda mucha cascaría aquí en campo pero antes de que pusieran los jiner a las máquinas piscadoras se piscaba y se llevaba mucha cascaría no 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 aventaba esto va si esto este y los módulos era un porcentaje más alto de de basura o de cascaría en los módulos en los módulos a veces nada más se obtenía 11 máximo 11 vacas por módulo y ahora no como lleva menos basura menos cascaría ya por ejemplo estos módulos están enormes va le metieron como 8 basket con estas aquí pudiera obtener este de 13 a 14 pacas sí por un módulo pero de todos modos se lleva algo de cascaría que es esto esto que ustedes alcanzan a ver aquí es por el polvo pero lleva algo de cascaría pero no mucha cascaría como este como se cosechaba este años atrás no es la cascaría ya se va a moler y esto es alimento para el ganado si trae mucha pues a lo mejor no es mucha fibra pero puede ayudar un poquito para como como la dieta pues de del ganado no no sé que ya el ganadero pues hace su dieta y pues a lo mejor ahí lo combina con otras cosas no pero es parte de la bueno aquí en el estado de chihuahua se está manejando como alimento para ganado y nosotros aquí en la agricultura este para incorporarlo al suelo o dejarlo como un colchón los invito a un video si se meten a mi canal ahí yo les explico sobre sobre la cascaría sobre unos trabajos ahí que que hicimos productor y un servidor de una mitad como testigo sí y pues ahí se este si obtuvimos un resultado diferente no favorable un resultado positivo pero si ahí este me preguntaron sobre sobre a qué le llamamos cascaría miren esto es la cascaría si este pues también todo lo que es la basura por ejemplo esto aquí porque ya piscó después de la helada y pues si atrapó más a lo mejor allá en clasificación va a salir un poquito arrojar ahí el este el sistema poquita basura no pues ya se está ocultando el sol amigos ya casi son las seis de la tarde no bueno pues aquí aprovechando para para este darle una explicación de sobre el porcentaje de cascaría que pudiera tener aquí también es muy poco en este caso este módulo pudiera tener un peso de casi ocho toneladas como ocho toneladas vamos a poner un ejemplo de esas ocho toneladas el 54% que aquí va la semilla sí la semilla el 54% sí es semilla el 36 al 38% y por ejemplo esta variedad pudiera arrojar un 42% porque ya está comprobado es fibra sí es pluma es pluma que es esto miren la pluma ya que se va la para la textilera no para para los pantalones para la ropa sí y al resto esto pudiera ser entre fibra corta sí la fibra que sí que le llamamos nosotros borra junto con la cascarilla es un porcentaje bajo para para estos módulos no porque se llevó a cabo una cosecha bien hecha no y este y este y ese es el porcentaje así que ustedes más o menos calcúlenle ponle que este módulo pudiera pesar 8 toneladas 54% es semilla el 37 más o menos es un promedio pero esta variedad tiene el 42% es fibra es fibra y al resto es fibra corta que es la borra que ahí luego les voy a hacer un vídeo que va para la para los colchones para los trapeadores sí y de ahí pues también está incluido la la cascarilla no la basura la merma como decimos aquí pero todo se vende si este año lo estamos haciendo para beneficios de los de los este ganaderos queremos que los ganaderos se benefician sí para que ellos también pues tuvimos un año muy seco que ellos más que nada le sirva no porque en realidad la cascarilla es un es un estorbo para la algodonera porque muchas veces es mucho lo que sale y parece ser que no por eso le decía aquí aquí tenemos un porcentaje bajo de cascarilla pero cuando ya entra esto en proceso eso es 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 mucha basura lo que sale imagínense antes cuando 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 se piscaba con las máquinas que no tenían los jiner pues imagínense más era más cascarilla no y muchas veces es un estorbo para es un estorbo y peligro porque imagínense una que una chispita y una lumbre pudiera ser un un incendio grande y pudiera y provocar más pérdida no porque por tener ahí el patio cerca de donde están las pacas sí pero pues aquí vienen los ganaderos ellos aprovechan y este y se llevan se llevan se llevan para que pues para que coman las unas vacas no saludos amigos y suscríbanse a mi canal un like para que pues todo esto es información técnica para los chavos estudiantes para los mismos agrónomos para los agricultores que sepan más o menos que es lo que contiene en sí ya un módulo no que porcentaje de semilla de fibra y a lo demás pues como merma si este cuando por ejemplo vemos que un algodón se sembró muy muy tarde que la bellota no alcanzó a madurar muy bien probablemente ahí pudiéramos tener más fibra corta no y se va para la borra pero bueno ahí estamos amigos y aquí en este desierto bonito y tal el polvo el polvaderón allá arriba pero pues allá estamos acostumbrados saludos cordiales y nos vemos en el siguiente vídeo